invitarlos porque nos vamos a ver qué ocurrió Un Día Como Hoy, pero hace ya varios años. Un Día Como Hoy 3 de diciembre de 1955 muere en México, Distrito Federal, la pintora jalisciense María Izquierdo. En el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México había una galería de arte la cual estaba atendida por los pintores Carlos Mérida y Carlos Orozco Romero. En esa galería se llevó a cabo la primera exposición de María Izquierdo, la cual fue muy comentada por las publicaciones de la época. La introducción al catálogo fue escrita por Diego Rivera, el cual era ya director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En ese texto plasmó el gran desarrollo que había tenido la joven pintora, a la cual definió como una de las personalidades más atrayentes del panorama artístico, uno de los mejores elementos de la academia, considerándola un valor seguro, seguro y concreto. Otra gran influencia que tuvo en esta época fue la del pintor mexicano Rufino Tamayo, el cual impartía clases en la Escuela Nacional de Bellas Artes y tenía afinidad con los proyectos de Diego Rivera. Entre ella y Tamayo hubo una relación profesional y afectiva, hasta que éste la abandonara para casarse con Olga. María luego tuvo una relación con el pintor sudamericano Raúl Uribe, quien se encargó de vender la obra de María fundamentalmente a diplomáticos. María le pidió el divorcio a Uribe por sus infidelidades y alcoholismo. Años después de que varios episodios cerebrovasculares la atacaran, una hemiplegia le dio muerte. Ella murió pobre en la Ciudad de México. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones.